Lágrimas llenas en tu rostro de pichar Y en esta marca pila de dolores y de penas Donde las apuntes vienen enlazadas Colcate a tu consuelo ese recuerdo Lágrimas llenas en mi tarro Con un tego amargo Mierda el recuerdo Mi pasado Soy un coyote pidiendo A la luna regresar Aquellos años cuando Ella estaba mirado Lágrimas llenas Lágrimas llenas en mi tarro Con un tego amargo Mierda el recuerdo Mi pasado Soy un coyote pidiendo A la luna regresar Aquellos años cuando Ella estaba A mi lado Estás escuchando Proyecto Radio MX Con sentido social Las opiniones mentiras En este programa Son exclusiva responsabilidad De quien más emite Y no representan Necesariamente El pensamiento De la línea editorial De Proyecto Radio MX Llegó la hora De perder un tornillo De una manera Amena y divertida Quédate a escuchar Locuras elocuentes Comenzamos Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Locuras elocuentes Los recibimos como cada jueves Y el día de hoy Bueno Freddy Mitch Que cortó una flor De su jardín ¿Cómo estás, Freddy? Muy bien ¿Y ustedes, cómo están? Yo bien En casita Calientita Estamos a la sana distancia Como debe ser Entonces, todo bien Leo, ¿cómo estás? Hola, hola, Sandy ¿Qué tal? Yo, pues, muy bien Muchas gracias Aquí terminando Unas labores Pero ya aquí conectados Y listos para Compartir como siempre Con Freddy Y contigo Que siempre es un placer El consentido El consentido Acá el señor Leo Con sentido social Fíjense que Que yo quiero Comenzar Platicando Sobre Yo creo que El giro Que ahora va a tomar La La difusión ¿No? Nosotros que nos Nos dedicamos A los medios De difusión El giro Que va a tomar La difusión Ahorita Referente al tema De Yo No, o sea Nunca tocamos Ese tipo de temas De revista De artistas Porque no es No es como la línea Del programa Pero esta vez Lo quiero Lo quiero tomar Porque nosotros También somos Un medio de comunicación A final de cuentas Y creo que Que ahora Con la situación Que se acaba de dar Con lo sucedido Con ella Pues toda La difusión O todas las personas Que nos dedicamos A esto Pues vamos a tener Como que pensar Mucho Que decimos Como lo decimos Respecto a esto No sé si han escuchado Este tema Leo Sí, gracias Gracias Freddy Este Sí, sí, sí Digo ya Sí, estuve leyendo Un poquito Digo porque tampoco Soy mucho De ese tipo De ese tipo De temas Pero pues digo Al final no puedes Estar ajeno A una situación Así Sí, porque aparte Yo creo que Con esta situación Como que se siente Un precedente De un tema Un tanto delicado Y de repente Este tipo de personas Estos influencers Se les hace tan sencillo Criticar Etiquetar Y señalar A gente Y de repente Tómala O sea Da un giro Que creo que Nadie esperábamos Porque al final Yo no sé mucho De leyes Pero si está Si está tipificado Y estás incurriendo En una situación Pues entonces Eso ya te da a pensar Que aunque tú seas Un influencer Aunque tú seas Un youtuber Aunque tú tengas Un Una cámara Un micrófono Un teléfono Este pues también Tienes que empezar A medir las consecuencias De lo que haces De lo que difundes Y de cómo te expresas De algunas personas ¿No? Sí, claro Fíjense que yo Pues sí me puse A investigar Un poquito igual Pues no No sabía tanto Del tema Hasta apenas ahorita Y pues vaya caso ¿No? O sea Bien lo dices Sandy Tenemos que cuidar Ya un poquito más Lo que decimos Aunque pues creo Que ella también Pues el hecho De tener Según Pues las pruebas Que le mandaron Pues también La hace cómplice ¿No? Pero este Pues imagínate Nosotros Como medios De comunicación Pues también Tenemos que cuidar Si alguien Nos da una prueba O algo así Y saber Qué es lo que Vamos a decir ¿No? Porque al final Del día Pues no lo hicimos Nosotros Pero pues nos vamos A ver En el conflicto Si es que Que pasa algo Así como Con Joe Stop ¿No? Bueno Bueno para ponerlo Un poquito En contexto O a la gente Que nos está Escuchando Sobre Sobre este Sobre este Caso Yo la verdad Es que Hace tiempo Fui como fan De Joe Stop ¿No? Tiene ella Dos líneas Tiene dos Dos canales Uno donde es Como más agresivona Como que dice Muchas groserías Y otro como más pasiva Pero sin encambio Si es una mujer Pues que expresa Lo que siente Como lo siente ¿No? Entonces Creo que su modo O su forma De 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 expresar O de platicar Las cosas que pasan Porque realmente Su canal se dedica A que A que hay un tema Y ella Aborda ese tema Y hace sus comentarios Personales sobre ese tema Como nosotros lo hacemos aquí Nada más que como Que ella es más irreverente ¿No? Ella Ella es más Más este Alocadona Se suelta más a decir A lo mejor nosotros Cuidamos más lo que decimos Ella no Porque obviamente Lo hacen en una línea En un canal Que está permitido Como expresarte De una forma Pues así Como ella lo hace ¿No? Es como Es como No 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 me atrevo a decir Que ella tiene un personaje No me atrevo a decir Que ella tiene un personaje Porque realmente No sé Cómo sea en la vida Real A mí me ha parecido O al principio Me parecía Que ella estaba Como metido en un personaje Porque pues Causar mucha controversia Era como lo suyo ¿No? Al expresarse Al Había de todo Había gente que la apoya Porque sí hay mucha gente Que la apoya Pero también hay mucha gente Que la criticaba Porque aparte dice Muchísimas groserías Y cosas así Cuando se expresa Pero bueno Esos son como los contenidos Que ella maneja en su canal Y resulta Que hace unos años Ella Porque yo La verdad es que Yo como la seguía Pues yo sí vi Esa parte Ella Ella Pues menciona Esta situación Del video Que se difundió En las redes sociales De una chavita Pues que había En una fiesta Había tomado Y bueno Habían abusado Ahí de ella ¿No? De una manera muy Que no vamos a mencionar aquí Porque no sé Si Facebook nos bloquee Pero bueno Entonces La chava Pues la chava Está alcoholizada ¿No? O sea Yo sé que a lo mejor No Híjoles Me voy a ver mal En decir esto Y a lo mejor Me voy a echar a gente encima Pero Es muy curioso Que 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 pues tú tomadas Seas una Y aceptes unas cosas Después La cruda moral Y resulta que siempre Ya no ¿No? Esa cuestión Fue la que ella criticó ¿No? De que Y si la verdad Es que Usó malas palabras Usó palabras Que no debió usar Porque pues sí dijo Que era una ¿No? Este Porque estaba Pues al final Es que Parecía Como que había sido Con su consentimiento Nada más Que estaba tomada La chava ¿No? Eso parecía Entonces Y aparte que creo que era Menor de edad ¿No? En ese momento Era menor de edad Entonces Pasan varios años Y La Si Si quiero Recalcar que en el video Que Que ella subió O más bien las imágenes Porque nunca subió Un video En las imágenes Pues no se ve Ni la chava No se ve Ni Ni este Ni el O ya no da nombres O sea no da nada ¿No? Fueron así como Imágenes Entonces Después Al paso de los años Esta chica Pues resulta Que denuncia ¿No? A los que abusaron De ella Y a ella La denuncia Por Por este Ay ¿Cómo se llama? Que Por posesión De pornografía Infantil Porque ella Tiene el video ¿No? A mí lo que me salta Mucho Por ejemplo Es que los violadores No los han atrapado ¿No? O no No los han detenido Pero a ella Ya la detuvieron Porque ella Tenía el video En su poder ¿No? O sea porque Ella se le pasó A mí me lo pasó Alguien aquí en el celular Y como ya lo tengo Aquí en mi celular O lo subí a YouTube O lo que tú quieras Este ya Ya es posesión Esto ya es posesión Entonces a ella La detienen Por este motivo Y los que realmente Abusaron de ella Según la 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 Este Las declaraciones De ella Este Pues están libres ¿No? Entonces Nosotros Como medio De comunicación Ahora Pues yo creo Que va a dar Un giro total Porque Ya la vamos A pensar Muchos Para hablar ¿No? Muchos medios De comunicación Se abiertan El mentado Este Gustavo Adolfo Infante Ha tenido Un buen De demandas Por lo mismo ¿No? Porque dice Lo que piensa Cómo lo piensa Y demanda Tras demanda Porque así es ¿No? Pero en este caso En particular Que Yo Pues es más Como nosotros ¿No? Que usamos Un live Para comunicarnos Con el público A través de un programa Etcétera Pero como que Es más abierto Pues si está Muy muy callo En esta situación Yo no sé De leyes Lo que Lo que Me hubiera gustado Preguntar No lo pregunté Con tiempo Pero Hace En ese En ese tiempo Cuando pasó Esa situación Y ella publicó El video Todavía No No había La ley Olimpia Que ahora Ya hay La ley Olimpia Pero en ese momento No la había ¿No? Cuando ella Disfundió Este video Ahora la hay Donde dice Que Que pues está Prohibido Que tú Compartas Imágenes Sin ropa O sea Desnudos O sea Cosas así Videos De otra persona Sin su consentimiento Pero en ese momento No existía Entonces No sé Qué giro Va a tomar Esta situación Porque Hasta 14 años De prisión Por haber hecho eso Es que mira Creo Creo que aquí Hay varias aristas Que se pueden Desprender De esta De esta situación O sea Punto número uno La La ineficacia E ineficiencia De nuestras autoridades Porque efectivamente Dices La que tenía el video Este Ya está detenida Y los autores Intelectuales Y materiales De este Atroz suceso Ellos siguen libres ¿No? Entonces queda de manifiesto Como siempre La ineficacia De nuestras autoridades Benditas leyes Uno Dos El hecho de que Esta chica Digo Y yo no Yo no la sigo O sea Yo vi dos o tres videos De ella Y la verdad No me No me gustan Que esta chica Sea irreverente Una cosa es que seas irreverente Una cosa es que seas Mal hablado Porque digo Yo también Yo también lo soy Pero otra cosa Muy distinta Que seas ofensivo Y desde el momento En el que tú criticas Y llamas a esta chica De la forma despectiva En la que A la que te referiste A ella Y en su momento Tuvo Hoy Años después Tiene una consecuencia Pues entonces Creo yo que En ese sentido Insisto Tú hablas De que nosotros Manejamos de una forma Diferente Porque nosotros Pensamos de una forma Diferente No solo porque Tengamos una No solo porque Pertenezcamos a un medio Como Proyecto Radio Sino porque nosotros Tenemos otro tipo De visión Nosotros tenemos Otro tipo De educación Otro tipo de valores Que aunque Das tu punto de vista Aunque expresas La forma De la forma En la que tú lo sientes Y tú lo vives Creo que yo En ningún momento Ninguno de nosotros Ha intentado ser ofensivo Y muchas veces Estos influencers Con tal de ganar seguidores Se hacen los que Les vale todo Y critican a todo el mundo Insultan a todo el mundo Entonces Muy su manera Está bien Yo la respeto No la comparto Yo la respeto Pero si en algún momento Tiene consecuencias Como esta Híjole Pues con la pena Es como por ejemplo Antes Pues en nuestra época Digo Freddy Como que ya su época Fue de Barney Para adelante Pero la de nosotros La de nosotros Por ejemplo Estuvo Facundo ¿No? Facundo era un irreverente A mí también me gustó Lo que pasa es que ahora Lo que pasa es que ahora La situación Es que Lo que hemos dicho De los jóvenes Que ella no es tan Tan joven Pero lo que hemos dicho De los jóvenes ¿No? O sea ya no hay como Tantos valores Como tanta educación Te digo Yo No sé Yo en algún momento De De que yo la seguía Bueno Escuchaba sus Sus Este Sus videos O veía sus videos No sé si a lo mejor Es un personaje El que tiene Y obviamente Lo hace Con la intención Que tú dices Leo ¿No? De ganar seguidores Porque pues ellos Ganan de eso ¿No? O sea de estar Sentados en una cámara Entonces no sabemos La realidad Si realmente ella es así Como persona O es un personaje Pero al final Como dices Pues tiene una consecuencia ¿No? Cualquier acto Tiene una consecuencia Sin en cambio Hay muchos comunicadores De la televisión abierta Pues que se han dedicado A criticar Así de cierta manera Y yo creo que ahora Lo van a pensar Más con este caso Freddy Ah perdón Este Me fui escuchando Y pensando todo eso Es que sabes Yo O sea también crecí Siguiendo a Facundo Y este Y de hecho Varias veces He visto en su canal De Facundo Porque ya tiene canal Que hace colaboraciones Con alguien más Y es lo que dice ¿No? O sea yo Antes de que existiera YouTube O los YouTubers Yo era el YouTuber Pero en la tele ¿No? Y muchas veces Lo que cuenta Es que se frenaba O se paraba Y aún así tenía Bronquillas Pues con famosos O con la gente de la calle Y lo llevaron a golpear Pero porque también le decían Oye Aguántate tantito ¿No? O sea porque Tienen otro formato Y pues al estar YouTube Ya tan abierto Me imagino Pues por esto mismo Que ya tiene tiempo Lo de YoStop Pues en ese entonces También YouTube Todavía no tenía Tantas reglas ¿No? Como hoy en día Hoy en día Ya si subes hasta Un video de alguien Golpeándose o algo así Te lo bajan Ya no puedes ni decir grosería Ya no puedes decir nada ¿No? Pero antes Yo creo que ese era el boom De YouTube ¿No? Entre más irreverente Más grosero Más directo Más tajante seas Pues más ganaba seguidores Porque nadie lo hacía Estábamos acostumbrados A un formato de televisión O de radio Que incluso Si dices una grosería Te multaban ¿No? Y pues hoy en día Pues ya Ya no es así Entonces yo me imagino Que a lo mejor Pues ella en ese momento Lo hizo más por eso Por ganar seguidores Y hoy las autoridades Lo hacen A la vez también por eso ¿No? Para ganar más audiencia Los medios Tanto medios de comunicación Que estén haciendo esto A lo mejor una noticia Muy grande Como Pues también la autoridad De que según está haciendo Las cosas bien ¿No? De que no cualquiera Se va a salir con la suya Y así Pero pues como lo dicen ustedes O sea Nada más agarran a ella Pero pues no agarran A los que de verdad Lo hicieron ¿No? Porque ni siquiera ella Grabó el video Estando ahí presente ¿No? O sea A ella se lo pasaron Pero pues como es una persona Que tiene bastantes seguidores Y es una persona Que muchas personas Más la ven Y que incluso Su hermano Creo que Se llama De Brian Show O algo así Tiene muchísimos seguidores Igual Pues yo creo que por eso La agarran ¿No? Como para que vean Que la autoridad Sí está haciendo algo Y nos están haciendo Pues Pues como sabemos Que se hacen luego ¿No? Pues bien controversial El caso La verdad es que Ahorita Sí va a haber un buen De cosas ahí Raras Turbias Y de todo En ese caso Va a estar bien Pues ahorita Es de lo más sonado Y es por eso ¿No? Porque ya Nadie se esperó Porque Incluso ella Cuando Cuando Lo que pasa es que Fíjate Es a mí lo que no me Como que no me cuadra ¿No? O sea La chica que Ni siquiera voy a mencionar Su nombre Porque también está prohibido Pero la víctima De hecho El nombre De Yoselin Completo No se puede tampoco Mencionar Nada más se debe decir Yoselin Nene Pero Pero la víctima Sale a las redes sociales A decir Que la va a denunciar Antes de denunciarla Antes Hace tiempo ¿No? Como que Como que desde ahí O sea ¿Por qué Por qué hacerlo A través de una red social? ¿Y por qué no Mejor ir directamente A las autoridades? Pues si lo quieres destapar Lo destapas Pero primero vas Y haces las cosas Como debe ser ¿No? Entonces cuando eso pasa Yoselin Publica un nuevo video En su canal Diciendo Que ella no No Este Pues que no le tiene miedo Que Que Pues no Ella no cometió Ningún delito Y que hasta la retaba ¿No? A que A que viera Que pues no había cometido Ningún delito Y empezó Hay un dimes y viretes Con la víctima Y ella Pero a través De las redes sociales O sea No 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 me parece Como lo correcto Es que yo creo que También ahí estuvo mal Esta Yos ¿No? O sea ¿Por qué Por qué exponer Algo tan delicado Así? O sea Si ya te pasó Pues no quieres que nadie Se entere ¿No? Y Y yo creo que eso Fue a lo mejor También su dolencia ¿No? De quererlo hacerlo público Igual Porque O a través de las redes sociales Porque Yos lo hizo ¿No? Y al tener Una audiencia grande Y al Compartirse A lo mejor Tantas veces Pues porque ahorita Ya nada más es Like y compartes ¿No? Y tú no sabes Si Si el día de mañana Lo que tú compartes Se va a ser viral O no Y entonces yo creo que A lo mejor fue por eso ¿No? Porque Pues es la dolencia De que te expongan así ¿No? O sea Imagínate que O sea Como que dices Que es por coraje Que lo evidenció Sí Yo creo que Así viéndolo Bueno Es mi punto de vista Analizándolo un poquito más Así Yo creo que fue por eso ¿Sabes? Porque Yos pues tiene Bastante audiencia Y a lo mejor Pues quiso agarrarse de ahí También Hacerlo público Porque a mí no me gustaría Que algo así Tan personal Lo hicieran público ¿No? Porque pues ¿Quién eres tú? Como para hablar de mi vida Pero en el Pero es que en el video Cuando Yos Habló del caso Nunca mencionó Su nombre Ni su cara O sea No se sabía Quién era La que salió A exponerse Y decir Fui yo La del video Fue ella Ah Ok 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 No 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 Ella No No O sea No publicó el video Ahí con la cara Y miren pulanita Es pulanita de tal No, no, no O sea Tarde que temprano La iban a evidenciar O sea A lo mejor Los que estuvieron En la fiesta O a lo mejor Alguien que Que vio el video Cercano Sabes A los compañeros Etcétera A quien fuera Y probablemente Iban a comentar Es ella ¿No? O sea Que chis Que esa mesa Ya está En Santa Marta Pero Es que Es que Sabes Que es Lo curioso De todo esto Sandy Digo Yo también O sea Digo Coincido O sea Porque De repente Suele suceder Que tardan mucho tiempo En salir a A denunciar Tardan mucho tiempo En salir A A defender sus derechos A pedir justicia Y demás O sea Si Digo Uno no sabe las razones Pero Fíjate Como es Mucho más grande La noticia De que detuvieron A una Influencer Que El hecho En sí Del por qué Se estuvo Hablando De ese video O sea Para mí Es muchísimo Más grave Lo que le hicieron A esta chica Hace algunos años Es mucho más importante Mucho más relevante Hablar del caso Esclarecer el caso Tomar justicia Bueno Que se haga justicia Que El hecho de decir Esta influencer Ha sido detenida Porque va a sentar Un precedente Porque como ya lo dijo Freddy O sea Tiene muchísimos seguidores Entonces Esta es una noticia Que causa impacto También para las autoridades Miren Nosotros sí estamos Haciendo nuestra chamba Cuando sabemos Que no es cierto Pero O sea Ponemos Muy por encima El hecho De que se detuvo A una influencer Que El hecho De una chica Que fue abusada Como sociedad Como sociedad Sí Y las autoridades Igual Porque pues al final O sea Detienen primero A la que Posiblemente Tenga menos culpa No estoy diciendo Que haya hecho Lo correcto Pero posiblemente A la que menos culpa Tenga Y los que verdaderamente Hicieron algo No Y sabes Que me causa Más Pero más ruido Es que mi gato Anda brincando Y siento que me va a caer Aquí en cualquier momento Que salga cuadro No importa Entonces A mí lo que Lo que me causa Por ejemplo Mucho ruido Es que Fui víctima Nadie sabía Que fui víctima Me paré ante todos A decir que yo fui la víctima Y ahora Soy toda una influencer ¿No? Vamos a ir rápidamente Chicos Al primer corte Y regresamos Eso es lo que Gracias Lo cuentes No se vayan No se vayan No se vayan No se vayan I'm here Whatever you I am You're right When you get closer I go crazy You got me chasing Butterflies No one clue I'm confused You don't know I'm on my knees I'm on my knees And I'm waiting And then You go to the liquor store You need an extra shot You don't even recognize That I'm accessible Hey I got all the things you need But some of you understand I'm here waiting for you I am right I'm here waiting for you I said I got to know you Got to read you Got to change my, change my, change my mind I got to understand Why am I mighty I feel why ¡Gracias! 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 ¿Ya hace falta una fiestecita? varias definitivamente sí ya por favor que sea una pero de menos de 10 personas bueno ya estamos tres, faltan seis faltan seis, pero nos van a hacer falta en lugares Leo ¿por qué lugares? porque tenemos muchos amigos pues mira, en una de esas cápsulas de la mirada callejera que hemos presentado y que estamos por presentar pues igual ahí hay espacio para hacerla un poquito más grande con la sana distancia hay espacio, sí, oye, sí, eh es que, ¿sabes? hablando de la mirada callejera bueno, primero quiero agradecer a todas las personas que han compartido el video porque la verdad es que hemos llegado este último video a muchísimas muchas personas muchas, muchas personas más de 11 mil digo, hasta la última vez que yo revisé llevamos más de 11 mil reproducciones del video entonces la verdad es que en serio, muchísimas, muchísimas gracias a toda la gente que ha compartido a la gente que se ha metido la verdad es que este lugar además de bonito guisan riquísimo está en la Ciudad de México no sé ¿no? y ahí ese es un lugar donde vimos que podíamos incluso su terracita está bien bonita entonces ahí podemos hacer una reunión tranquilamente ¿de qué te gusta unas 20 personas? 20 se me hacen muchas para la pandemia unas 15 vamos a dejarlo en 15 para no dar el mal ejemplo entonces nos faltan 12 nada más que hagan su prueba de COVID que se pongan en lista de espera ya nosotros vamos decidiendo quién puede ingresar y quién no primero los VIP y vamos ahí bueno, la verdad es que hay varios lugares y también gracias a las personas que nos han invitado y nos han recibido súper bien para grabar grabar la cápsula la verdad es que ustedes ven una cápsula que dura unos minutos pero estamos regularmente 5 horas por lo menos grabando y y la pasamos muy ameno porque nos atienden súper bien ¿no Leo? sí, no definitivamente la verdad es que todas las personas que de los lugares que hemos visitado siempre nos han nos han atendido de maravilla hemos visitado principalmente lugares donde se come ¿no? entre salados y postres y bueno, al menos yo termino pidiendo otro estómago porque este estómago nos hace falta para seguir comiendo pero sí, la verdad nos reciben muy bien nos tratan muy bien son horas de trabajo de verdad, efectivamente ustedes ven unos minutos pero son horas de trabajo que le que le invertimos para que ustedes tengan un espacio para que puedan ver una cápsula y de repente digas oye, ¿a dónde vamos? y entonces ah, mira me recomendaron este lugar y te digo o sea, yo te aseguro no te vamos a recomendar un lugar que nosotros no sepamos que que está bueno la verdad sí, la verdad es que sí la barbacoa que bueno próximamente ese video va a salir bueno o sea, de plano los dueños nos dijeron así de a ver, no dejen las cámaras dejen las luces dejen todo se sientan a comer así de plano nos sentaron a comer ¿no? entonces muchísimas gracias de verdad la pasamos aparte muy muy ameno pasamos un rato súper agradable también saludos a la producción que bueno son los que nos guían los que nos ayudan la chica de maquillaje que nos ayuda a a este a tener todos los detalles que a veces nos pide paraguas y hace sol y a veces nos pide que ador y hace frío pero todo padre la logística de repente ahí está bastante bastante chistosa pero no la verdad es que sí o sea digo que siempre nos está acompañando le mandamos un beso y pues también al viejito está no me lo crean pero nosotros estamos aquí parados grabando y ya está tirada casi acostada con el micrófono así es lo que nos graban ¿no? entonces la pasamos la pasamos padre sí muchísimas muchísimas gracias y sigan esperando las cápsulas de la mirada callejera que ya ya empiezan a salir de manera regular y constante sí 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 es que hay varias grabadas pero bueno por algunas cuestiones de edición pues están ahí un poquito atoradas pero pero ya ya están ahí casi a la luz ¿no? es correcto bueno chicos pues vamos a pasar a un tema más o menos así rapidísimo para este fin de semana ¿qué les parece unas recomendaciones de pelis? estaría maravilloso ¿eh? maravilloso no porque la verdad es que últimamente ha habido como mucha variedad incluso en la televisión abierta en la de paga pues regularmente hay más contenido pero en la abierta que es la que está como al alcance de todos pues sí ha habido variedad ¿no? de películas incluso hace no sé si les tocó porque es una de mis películas favoritas que incluso mi hijo me mandó un mensaje y me dijo ponle al 5 ¿no? y yo así que hay en el 5 las últimas vacaciones a mí me encanta esta película ¿las últimas vacaciones? ¿las últimas vacaciones? ¿son en el que se van a las vegas? no, no, no esas son la de esas son de los cabos ¿no? esa es la de ¿qué pasó ayer? no, no, no esta es romanticona esta es romanticona la verdad es que la película es bastante romántica a mí me gustan las de espanto y las románticas pero bueno ¿qué le podrían recomendar a la gente para este fin de semana una película que ustedes hayan visto vamos a vamos a decir una por género como para ¿no? porque a lo mejor a alguien le gusta de amor y a otra no pero este vamos a empezar con una alguna de comedia ¿ya empieza? el premio está así yo al último porque estoy perdiendo pero y siempre que dice así de no manches que me hicieron una pregunta para ese examen primero ellos a ver que contesta ya lo digo yo a ver que dice no, Freddy dice Jorge es de improvisación improvisación hay que despertar y afilizar la mente hay que contestar a mí de películas de comedia me gusta la de son como niños vamos a hacer un ejercicio con Freddy ahorita que conteste todas las preguntas primero que cualquiera bájalo ¿no? esa es la actitud Freddy ok son como niños buenísima película la verdad es que es una película con la que puedes ver con toda la familia que te pasas un rato agradable estoy segurísima que te va a sacar varias risas yo la verdad a pesar de que de que las dos partes son buenas sí sí la primera pues sí no está como en la segunda como que ya ya no es tan sorpresiva pero las dos son bastante buenas sí la verdad sí es correcto yo creo una una de comedia y a mí me gusta mucho este actor a mucha gente no tanto con Jim Carrey la de mentiroso mentiroso a mí no sabes cómo me hace reír muchísimo sí también es muy buena es es una película la verdad con un mensaje importante creo a pesar de que es una película de comedia sí trae como su mensaje ahí respecto a los hijos a lo que a lo que sería a lo que pasaría si uno mintiera tanto y a veces mientes de todas formas por la cuestión que tú quieras a lo mejor dicen que que las mentiras piadosas pero pero pues sí ahí hay como un mensaje de la consecuencia que hay con las mentiras sobre todo con los hijos a mí yo te voy a decir que la verdad no soy tan fan de él lo que pasa es que sabes lo veo en todas las películas y siento que estoy viendo al Grinch eso es lo que me gusta no me gusta ¿sabes por qué? porque hace los mismos ademanes que en el Grinch o sea no 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 se porta así como como diferente en su postura siempre está haciendo así y es lo que hace el Grinch entonces la verdad yo no soy tan fan de él pero es una película buena bueno paréntesis rapidísimo vean una película con Jim Carrey es una película extranjera no me acuerdo cómo se llama pero hace un personaje completamente diferente al de comedia eso me gustaría hacerla para verlo como en otro aspecto porque yo en todas las que veo parece que estoy viendo al Grinch exacto yo por curiosidad vi esa película pero dije Jim Carrey en una película que no tiene nada que ver con la comedia la película está bien fumada pero está muy buena digo no me acuerdo voy a buscar el nombre y luego lo compartir ok vale pues yo la verdad es que como soy como más romanticona no sé si es una película de comedia o romanticona yo creo que es de comedia pero me gusta una película mexicana que se llama La Mala está muy buena está muy buena esa película me gusta creo que creo que es divertida creo que que también trae su mensaje también trae su mensaje ¿no? respecto primero a a cómo vemos las mujeres a los hombres ¿no? porque ya es como un ya es como un que todos los hombres nos engañan ¿no? entonces ya ahora todas vamos a comprobar si nos engañan o no entonces me parece tienes que verla Miche está está la voy a ver creo que está divertida sí 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 la mala la mala a la mala a la mala a la mala se llama a la mala ¿cómo? no es que el personaje que hace la la hija de Eugenio Derbez ¿cómo se llama? Aislin Aislin Derbez este se llama Mala Medina ok Mala Medina pero la tienes que ver ok bueno ahora vamos a dar una recomendación de película de acción de acción pero acción ah bueno a mí me gustan las de Rápido y Furioso ¿sabes? yo soy fan y ahora que está en el cine me encantó vayan a verla muy bien muy bien sí películas de acción pues todas las que digo yo soy de clásicos de películas de acción todas las que tengan que ver con Silvestre Estalón con Arnold muchas letras con Jean-Claude Van Damme ¿no? o sea son son películas que yo recomendaría mucho a mí me gustan muchísimo las películas de artes marciales por las coreografías que sacan ¿sabes? me gusta por ejemplo muchísimo El Último Samurái con este Tom Cruise muchas veces una película que es de acción pero es una pero es un drama también o sea metido en todo ese tema entonces yo creo que El Último Samurái sería muy buena Ok ¿y tú? El Último Samurái yo insisto que como que como que siempre o sea acción pero con romanticismo ¿no? o sea todas las películas las que me gustan son así y creo que una buena película es no sé si no sé si esté catalogada en acción para mí sí pero es la de Gigantes de Acero no sé si la han visto Ah sí sí es muy bonita película Con Hugh Jackman ¿no? No porque tiene mucho movimiento pero también está muy romanticona la película Ok sí 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 interesante Esas se las recomiendo ¿no las has visto Leo? Sí la de Gigantes de Acero no es la de los muñecos bueno los muñecos los robots estos que boxean Sí Sí es esa Sí digo que sí sí le he visto como no sí le he visto varias veces de hecho le he visto como tres o cuatro veces Yo también como seis No porque es emocionante o sea y está padre o sea digo porque te habla también de la de la convivencia de padre e hijo un padre irresponsable que ya después este por alguna extraña razón le da por este por querer a su hijo pero está está muy padre la película tiene unos efectos maravillosos las luchas entre robots son geniales y el mensaje que deja también está padre así es totalmente saludos a Román Gerardo que dice que qué gusto vernos te queremos te queremos te queremos y dice nuestro rumi mayor dice Erick González que la invitemos a la reunión va ya que se anote en la lista está hecho no sabemos en qué en qué ronda te toque pero pero de que te toca te toca es como la vacuna los vamos a los vamos a dividir este no sé si por signos zodiacales por mes de nacimiento la vacuna Leo relativamente bien relativamente bien a mí me vacunaron el jueves de la semana pasada el jueves la verdad es que no tuve ninguna reacción bueno ya hasta en la noche me empezó a dar mucho sofrí incluso todavía hice un poquito de ejercicio y demás ya hasta en la noche me empezó a dar mucho frío pero el viernes haz de cuenta que me pusieron dos madrinas una después de otra y sí me dolía el cuerpo me dolían las articulaciones me dolía la cabeza incluso hasta me dio un poco de diarrea yo así de no bueno creo que el único la única reacción que no tuve fue la fiebre afortunadamente porque si no si te hubiera tirado si la verdad es que los hombres somos bien exagerados para eso como que el cansancio excesivo si es como un síntoma de los que he escuchado más este más pronunciado ahí en la vacuna no imagínate los chavitos como Mitch a Mitch lo vamos a tener que ir a sacar así colgando como Cristo de la vacuna exacto vamos a tener que llevar camilla saben que va a ser lo peor que como me van a ver todo tatuado van a decir ah si esta vacuna en lo rápido y no le tengo pavor a las agujas así en lo que le quita el taponcito y voy a me echar a correr no me va a correr de lo que le tengo a las agujas es la generación la última generación Leo que podemos no sé no sé estos estos muchachos de hoy con estos que se rompen rápido pero bueno vamos a comentar ahora una de de miedo las del conjuro todas las sagas del conjuro siento que son muy buenas actividad paranormal y el orfanato actividades buenas actividades buenas me parece sabes yo creo que esta película la de actividad paranormal la tienes que ver en 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 un tiempo que estés o sea que no haya no haya nada que te interrumpa la película para que realmente te adentres y realmente te dejes mañana ok creo que sí pues sí de preferencia véanlas en la noche cuando esté completamente completo este cierren ventanas cortinas y demás para que sientan el rigor de una película exacto yo yo la verdad es que siempre fui fan de las películas de miedo siempre siempre he visto una cantidad impresionante de películas de miedo hasta la gente me llegó a decir ya no las veas que porque eso te trae malas energías no porque era o sea yo podía ver cinco películas al día en lo que hacía hay que hacer todas de espanto no sola sin problema en la noche igual o sea yo a mí nunca me nunca me ha dado como terror hacer una película no a mí me espanta más hacer que hacer que las películas eso sí me da miedo para que veas ¿no? lavar los tragos este una película que la verdad sí me causó mucha ansiedad o sea que sí tiene como mucho suspenso pero es que insisto para ver una película de terror y realmente sentir como ese ese suspenso que realmente debe tener la tienes que ver este sola a oscuritas no a media luz que no haya mucho ruido que no entre el niño y mamá y no sé qué porque entonces pierdes totalmente el hilo y la película es como como cualquier película ¿no? pero a mí una película que me causó mucho suspenso mucha ansiedad así fue la de la la bruja de blaze ¿no? esa película me dio muy buena y la vi así como te digo o sea todo apagado así solita ¿no? o sea mi corazón latía así de que porque es como mucho suspenso pero les quiero recomendar yo para este fin de semana una película buenísima buenísima que se llama Shooter es una película coreana ok muy buena si no la han visto no les voy a platicar de qué se trata pero la tienen que ver ¿es de miedo? ¿es de terror? es de terror es de terror es de unos chicos que están en la escuela y y resulta que los chavitos pues abusan de una chava ¿no? y y hacen a un chico que grabe el video y la chica pues por la por la situación que vive pues es suicida ¿no? y de ahí comienza la trama de la película que ya no les puedo contar pero de ahí es cuando comienza todo lo que pasa dentro de la película pero la verdad es que el final es se las se los prometo la tienen que ver y me tienen que ver va lo mejor es el fin no es como las clásicas películas que dices ay para este final no este final está lo que le sigue es bueno está bueno está bueno ok ahora vamos ya por último porque ya tenemos nomás un minuto a ver una película que quieran cualquiera cualquier género a mí me gusta mucho la bueno dos películas una que se llama en busca de la felicidad con Will Smith y la sí esa me encanta y otra que se llama efecto mariposa y creo que esa la tomo no solamente como para las relaciones sino también como para a veces las metas o los sueños que tenemos en la vida que a veces estamos muy 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 aferrados hacia algo o alguien que queremos y realmente no es por ahí ¿no? entonces esas dos películas creo que a mí me gustan mucho igual yo también este dos dos películas que son mis películas favoritas de la vida la número uno número uno número uno es Dulce Noviembre porque yo soy yo también soy mucho de películas románticas Dulce Noviembre y hay otra película que en español se llama Un Regalo del Corazón esa película es una maravilla y las puedo ver veinte veces más y las veinte veces te aseguro que voy a llorar aunque ya sepa lo que pasa es que bien chistoso porque lloro hasta en las de miedo o sea algún algo pasa ahí que o sea lloro en todas se burlan de mí yo me acuerdo que hace muchísimo tiempo cuando era joven muy joven sigue siendo joven Sandy y fuimos al cine y lloré muchísimo como una magdalena o sea volteado y me veía así en la de la lista de chingles ¿no? que bueno yo creo que en eso hemos llorado todo y cuando y yo soy fan la verdad es que me gustan mucho las películas de crepúsculo porque pues son romanticonas ¿no? entonces sí sí la verdad me laten mucho y hemos ido al cine y mis hijos cuando empiezo así bien chistoso porque hace cuenta que en una escena que bueno yo creo que a todos la vieron pero le cortan según la cabeza a la mamá ¿no? de este vampiro y yo así o sea grité en el cine te lo juro grité y en el acto mis dos hijos así ¿no? me voltearon porque empecé a llorar y ellos ya sabían que iba yo oye oye Sandy que tus hijos jamás querían que se enteraran que que veían crepúsculo y ya los que más te abrí te abrí te abrí la presencia que me demanden que me demanden cálmate yo no y ahora imagínate así de los hijos de los hijos de Sandy así de pues esa señora nada más nos invitó las entradas ni la conocemos nos dijo que íbamos al cine pero no sabíamos cuál voltean a ver así siempre cuando cuando saben que voy a llorar en una en una en una escena los dos así o sea ya ya me están viendo porque saben que voy a llorar ¿no? porque yo soy muy chillón pero bueno yo les quiero recomendar una película de superación o de motivación personal mi gato se acostó y está así ya no quiero escucharte estoy tapado de la cara este una película que la verdad yo un tiempo que 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 pues estaba terminando mi carrera y como que sentía que ya no podía con tantas responsabilidades ¿no? el trabajo la escuela ¿no? los hijos la economía o sea ya sentía como que no podía con esta situación y vi Manos Milagrosas entonces yo se la super recomiendo es una película de un cirujano y cada vez que me siento que ya no puedo continuar con lo que estoy haciendo la veo y retomo como como esa energía entonces yo les recomiendo esa y una super romántica que se llama Un Paseo por las Nubes ah claro por supuesto un clásico Un Paseo por las Nubes que es una de mis películas favoritas la verdad es que como dice Leo la veo 20 veces y sigo chillando o sea sigo chillando pero me gusta mucho aparte me gusta mucho ¿sabes? me gusta mucho porque hay actores mexicanos y extranjeros entonces como que esa que hacen en la película me gusta bastante entonces creo que es una película bastante recomendable de acuerdo ¿no? pues muchísimas gracias chicos por acompañarme el día de hoy muchas gracias a ti por la invitación Sandy placer estar con los dos besote a distancia sigan a Freddy Mitch si quieren un tatuaje ya tenemos hace unos diseños padrísimos hace unos diseños padrísimos estaba viendo el que el que promocionaste que es como tipo arlequín y trae está eso está genial la verdad es que sí sigan a Freddy Mitch por favor porque tiene unos diseños increíbles increíbles gracias y pues Andy muchísimas muchísimas gracias todos los miércoles a las 9 de la mañana ahí andamos dando lata y los viernes en Entre Rumi a las 8 de la noche y los jueves en locuras en locuras en locuentes y los cábalos en la mirada callejera y los domingos vendo carnitas y los días de fútbol en fútbol ay en fútbol de doble si yo soy el micrófono de todos los programas pero no de verdad Sandy muchísimas gracias por la invitación Freddy como siempre chicos de verdad para mí es un placer compartir con ustedes me la paso muy bien y pues aquí aquí seguimos cuídense muchísimo excelente fin de semana hasta la próxima abrazo bye bye seguirnos en nuestras redes sociales y en nuestro canal de YouTube escucha nuestros podcasts en iVoox y en iTunes te dejamos con la mejor música de bandas y artistas independientes que pases muy buena noche y recuerda Proyecto Radio MX con sentido social a doble podcast y o etc la primero la 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 la